Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumbaran para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel con su lengua, sus ojos y sus manos, proclamando en los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso con alguien, cuyo nombre no puedo oír sin escalofríos, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu. Como leños perdidos que el mar anega y levanta, libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero, tú justificas mi existencia, si no te conozco no he vivido, si muero sin conocerte no muero porque no he vivido. ¡Gracias!